Me sorprende como el tiempo vuela sin control. Estén atentos. El tan solo momento nos come el descontrol. Yo recuerdo el culo de quien nos va. Fue tan duras. Hoy los uno me abraza y el vacío me llama. Vuelvan el tiempo hacia atrás. Vuelvan el tiempo hacia atrás. Y a la derecha volvés. Tus caderas son más. Deja ver mis penances. No vistas algo más. De la cabeza que da. ¿Quién me vuelve a aceptar? ¿Quién me vuelve a aceptar? ¿Quién diría sensual fantasía? Que me daría la libertad. En lejanos planetas. Con intenciones secretas. Desde alguna irrealidad. Con intenciones secretas. El tiempo es un fuerte. Y nada. Nada será tan nunca. Y te deja colgado. En el lado. Aturdido y volado. Vuelvan el tiempo hacia atrás. 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 ¡Vuelvan el tiempo hacia atrás! ¡Vuelvan el tiempo hacia atrás! ¡Vuelvan el tiempo hacia atrás! ¡Gracias! ¡Hey, hey, hey! Vuelva el tiempo a ser atrás ¡Vancha a la izquierda a ser atrás! ¡Ya la derecha a morrer! ¡Ya la derecha a morrer! ¡Ya la derecha a morrer! ¡Ya perdiste entonces! ¡Rodillas a encontrar! ¡Y en la cabeza a quitar! ¡Y el tiempo vuelve a ser atrás! ¡Y el tiempo vuelve a ser atrás! ¡Y el tiempo vuelve a ser atrás!